¡Hola chicos! Estamos aquí en el canal ManuCraft con el tercer capítulo de Kubinaufragos Y quien haya visto en el segundo capítulo habrá visto que hemos llegado a un lugar guau, guapísimo Y no se me ocurría otra cosa que decir guau, vale, estamos con Cholo, Cholo está aquí persiguiéndome Está metiéndomela por el culo, ¡Hola Cholo! ¡Ah, hijo de puta! Que no, que iba a colocar un cuadrado y está muy bien por medio Bueno, estamos en un lugar épico que había encontrado yo, ya lo que hayáis visto en el segundo capítulo lo sabréis Me estoy muriendo de hambre, por cierto, y me parece que ese cerdo tiene muy buena pinta Espérate, a ver, voy a poner el horno ¿Que te estás muriendo de hambre? Sí, pero no pasa nada, porque tengo carne de cerdo y la voy a asar ahora en el horno, así que no pasa nada A ver, quítate, que voy a poner el horno ahí de mientras ¡Quítate! Que solo quiero que me mires ¿Pero por qué quieres que te mire? Porque me estoy comiendo todas las galletas ¡Hijo de puta! Ah, vale, me dice, ¿tienes hambre? Y comiéndose todas las galletas No, yo tengo tres galletas de todas formas, no te preocupes que yo tengo galletas todavía Pero voy a hacer... Voy a comer las galletas ya Aunque aquí no hay selva, es lo malo Pues no, pero... Yo tengo cacao para plantar, no te preocupes Vale Bueno, tú ibas a construir algo basado en Evangelion, ¿no? Como habías dicho No en el Evangelion, sino en Evangelion Ya, Evangelion, ¿he dicho? Sí, sí, pero era por aclarar a los espectadores más jóvenes Ah, bueno, vale, vale, vale Bueno, estamos... vamos a ver... Aunque no te lo creas, no todo el mundo ha visto esa serie No, no, es que yo tampoco la he visto mucho No te preocupes que me lo creo Bueno Ha sido una serie... bueno He visto algún capítulo No la he visto mucho, la verdad, porque no me atraía La verdad... No, hombre, es que es complicado, yo lo entiendo Igual con la edad con la que yo la veía No la entendía Igual si la veo con mi edad ahora mismo Sí, igual me veo algún capítulo y si me mola me veo la serie entera Aunque voy a tirarme muchísimo tiempo en stand-by Si me ponga a ver esa serie ahora mismo Pero bueno Vale, esto va a ser en el suelo entonces, ¿no? O sea, va a ser el primer suelo Bueno, te... Solo para que podamos trabajar hacia arriba ¿Te paso stacks de piedra o qué? Estaría bien, estaría bien Y cierra la... Cierra el cuadrado Bueno, te voy a pasar un par de... Yo me he quedado sin... Te paso un par de stacks Y... ¿Ya te has quedado sin piedra? No, me he quedado sin... Toma Tierra Ah, toma Pues tierra también tengo Toma, te paso tierra Te paso un par de stacks de tierra también Ahí tiene La tiene ahí al lado, ¿vale? ¿Quieres ladrillo? No sé si... Igual podríamos hacer un... Una primera... Un primer... Nivel de ladrillo o... Y después poníamos madera o piedra ¿Qué prefieres? ¿Madera o piedra? Para la casa Eh... Yo he pensado en poner piedra buena Piedra... O sea, ladrillo de piedra buena Sí Bueno, vale Pues empiezo a... Hacer ladrillo de piedra Vamos a poner... Esto aquí Bueno Ladrillo este, normal A tomar por culo Como... ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo? Bueno, voy a coger... Voy a seguir cogiendo madera Pienso yo Bueno, voy a hacer un cofre Yo estoy haciendo cofre No te preocupes Vale, pues ponlo ahí Que voy a guardar ya las cosas que tengo Para que tú las vayas cogiendo Mientras yo voy recolectando Espérate que estoy haciendo unos cuantos cofres No, te paso Toma, un poquito más de madera Pues si... Bueno, no, no Esta madera me la voy a coger yo Me la voy a quedar yo Por si me hace falta Porque la verdad es que no tengo Nada, casi nada de madera Uh, espérate Pon tu cama Uh, verdad Es verdad, es verdad, es verdad ¿Dónde la pongo? ¿Ahí? ¿Y mi cama? Oye, ¿y mi cama? Aquí Bueno, da igual Ah, que la tienes tú Paz de puta ¿Qué querías, esa? Sí, que la estaba dando Y también es adelanta Bueno, vale Eh... Los saplings Vamos a ponerla aquí temporalmente Oye, ¿replanto algún sapling por aquí Para ir cogiendo madera Para no tener que irnos muy lejos de mientras? ¡Guau! Mira que caída Mira que caída hay aquí Dios Parece como si se hubiera cortado el bioma Directamente aquí ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Cae en el agua! ¡Cae en el agua! He caído He caído en la tierra Y me he hecho un poquito de pupita Y después me he tirado al agua yo solo Dios, pero aquí hay otra batcueva ¡Guau! Dios, qué chulería Qué chulería Hace toda la montaña para nosotros No te preocupes ¡Qué guay! ¡Qué guay la batcueva esta! Esto tiene pinta de ser ¡Guau! Esto va a ser genial Esto cuando construyamos aquí Va a ser genial Esta montaña cuando Esta montaña sí Que está súper guay Va a estar más hueca ¡Vamos! Vamos a ver Es que si la ves ahora Es que todas las montañas que hay aquí Están súper huecas ya ¿Eh? Y ahora cómo subo Qué cabrón eres Cómo subo No puedo subir Pud, espérate Se me ocurrió una idea Lo pasajero va a tardar mucho en En ser efectiva Y con su cascada y todo No, mejor sube tú por otro lado Tenemos que hacer una subida Yo sé hacer unos ascensores muy chulos Oye, yo pienso que con una cascada Podríamos hacer algo de mientras ¿Eh? Porque Dios Guau Esta montaña es épica ¡Qué guay! Eh, oh Dios Ah Mierda Voy a tener que Voy a tener que comerme toda la carne que tengo Toda la carne de cerdo No voy a poder compartirla contigo Qué lástima Hostia Al final me mato yo solo ¿Qué estás comiendo? Eh... Carne de cerdo ¿Eso no se considera canibalismo? Hijo de puta Qué cabrón eres, tío Guau, pero es que aquí hay cerditos Aquí podemos criar Aquí podemos hacer una granjita de cerdo y todo, ¿eh? Pues no... No te los comas todos No, no, no Deja alguno vivo No voy a matar a ninguno más De momento Ahora cuando llegue a ti Igual mato a alguno Algún cerdo gracioso Quizás Lo mejor Lo mejor A ver A ver Bueno Pues nada Bien Otra vez estoy aquí He perdido no sé cuánto tiempo Porque no sé cuánto tiempo llevo ya grabando Llevar unos cinco minutos más o menos, ¿no? Sí, creo que sí Que llevamos más o menos eso Más o menos cinco minutos O sea Eh... Son las tres de la mañana ahora mismo Así que... A las tres y media Más o menos cortaré Y bueno Vamos a ir cogiendo madera ¿Te has cortado? ¿Te he cortado? No, no Te estaba preguntando Mire, habías cortado Mientras estaba Creo que han venido a visitarte, ¿no? Eh... Sí Yo me he lanzado a por un creeper con el hacha ¿Vale? Con un hacha de piedra Es que no quiero dejar la montaña fea A mí me gusta lo natural Así que... Voy a intentar dejarlo Más o menos como antes Y digo más o menos Porque igual es imposible Pero bueno Más o menos Y con el Optifine se ve genial Porque están las texturas conectadas Optifine es que es una maravilla Oye Demasiados cofres eso, ¿no? Mejor que sobre y no que salte Bueno, te dejo stacks de piedra aquí ¿Vale? Bueno La lana me la guardo No, venga Te la dejo también la lana Por si quieres hacer algo con la lana Tengo lana negra y lana blanca Pólvora Ándale Ah, la puerta No menos importante ¿Y qué más? Yo creo que ya Bueno, arena te voy a dejar también Y... Ya está Ya está No te voy a dejar nada más Que igual El resto me sirve Voy a hacerle aquí un arbolito Vale Vale Buah, sin duda Las palas, anda Que te haga palas Sí Eh... Bueno, voy Mía muy señor Y me gusta Es que soy capitán Ah, también, es verdad Mira Es más Todavía se hierro las dos Vale Mejor Tú no te mereces dos Te mereces una solo La otra me la quedo yo Estoy en una posición muy incómoda Y me duele un montón el brazo Ya, ya El brazo Posición Claro Cuidado Ya no me asombra A ese balcón Bueno, a ver Al menos hasta que no esté asegurado, ¿no? Ya ve Ah, tú has cogido el ladrillo Sí, ¿no? Sí, sí Lo he cogido yo No te preocupes Ah, vale, vale, vale Tú le darás una utilidad, ¿no? Sí, sí Oh, sí He cogido una manzana Que no voy a compartir Bueno, tú no te preocupes Si cuando sales Han salido Veinte millones de árboles por aquí, ¿vale? Que esto ya se quitará Pos Estoy aquí metido en la cueva O al topo Vale Venga, esto me lo llevo ¿Te ayudo o qué? Nada, nada Hace falta, en verdad Bueno, entonces te dejo Y ya me darás una sorpresa Cuando al final del capítulo, ¿no? Esperemos Bueno, al final del capítulo No sé Lo mismo al final Dentro de dos o tres No puede Entonces no entro ahí No entraré ahí En unos cuantos capítulos En los capítulos que tú grabes Es eso Los capítulos que tú grabes No entres ahí tampoco, vamos Solo construyes los capítulos Y los que tú no grabes, ¿no? Sí, sí Lo voy a construir Esto en los capítulos que no grabes Vale Entonces yo ahí ya no entro más Eh, bueno ¿A qué me dedico yo ahora? Si se puede saber Busca Vete a la parte del agua Sí A preparar la cueva Ah, pues también está bien Y si encuentras lava Y seguimos auxiliando O Hierro Solo tenemos Dos de hierro Ah, tendría que haberme guardado Uno de hierro A ver, es un cubito Y a ver, es una cascada provisional Para volver a subir Pero bueno Ya me tiro Uy, qué pico que me ha estado hecho Voy a hacer otro salto de fe ¡Uuuu! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Uy, Dios! ¡Dios! Por poco, ¿no? ¡Qué poco me ha faltado! ¡Dios mío! Me he cagado y se me han puesto los cojones A ver, espérate Voy a hacer una cosa Porque Con la M Voy a quitar el death point Joder, no Tengo que ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, aquí no es Ah, sí, waypoints Ah Estos death point Los voy a eliminar Se marcan dos veces Porque Rimo Vale Bueno, voy a dejar el death point Sí, lo voy a dejar Pero Quería eliminar Los que Los que ya no me servían Y bueno Ya tenemos La casa 1 la tengo marcada Debería haber marcado La de arriba Pero bueno Aquí Marcaré ahora La bat cueva Bueno, voy a marcarla Voy a marcarla aquí En la entrada Aquí Que no veo ya nada Bat cueva Estoy aquí Jugando a oscuras ¿Qué color le pongo? A ver ¿Qué color le pongo? Le voy a poner un color así Rojizo Le voy a poner un color rojo Venga Este color Y vamos a picar El carbón este Que tenemos aquí Porque Es que en realidad Hay dos o tres más cuevas Por aquí Pero bueno Con esto Bueno Vamos a ver Vamos a poner tierra Que igual Después la tierra la quito Pero bueno Esto como va a ser provisional Tú sabes que El peñón de Gibraltar Está totalmente hueco ¿No? Sí, sí, sí Pues esta piedra Igual Esto es un cúmulo De Oquedades Acabas de sonar Que no puede decir lo mismo Yo de tu bachillerato No, pero de la ESO Sí soy testigo Que lo tiene Pero ¿Qué edades? Tío De verdad Me ha dejado loco Y sabía que existía Sabía que existía esa palabra Pero yo hablando No lo hubiera dicho nunca Dime Mis amigos dicen Que yo uso palabras Que solo se utilizan En el mundo Y normal Que lo digan Oye Y aquí con un poquito De De red De redstone O prestone Como dice Shinsheto ¿No? Y Tonacho Y Tonacho Eh Podríamos hacer Una entrada secreta Sí, sí No te preocupes Yo ya tengo pensado Algunas entradas secretas Y cosas de esas Vale, vale, vale Bueno Voy a dejar aquí hueco Cuando haya recursos Cuando haya recursos Tú dame recursos Que habiendo recursos Yo hago Bueno Yo voy a ir aquí Ya picando piedra Voy a hacer Algo espacioso Y yo creo que esto Debería dejarlo de grabar Porque total Es algo No tan No tan interesante Entonces voy a hacer una cosa Voy a Voy a dejar de grabar Mientras recojo recursos Y hago esto un poquito Más espacioso Para mi bat cueva Bueno Nuestra bat cueva Y ahora seguimos grabando ¿Vale? Hasta pronto Yo voy a necesitar Más hierro Bueno Hasta pronto Y bueno chicos Ya me he tirado Mi buen rato Aquí cavando Ya habéis visto Que he hecho aquí Un hueco Que no sé todavía Cómo lo vamos a rellenar Pero bueno Esta es de momento Mi bat cueva Y al llegar aquí Porque si veis en el minimap Estoy justo debajo De la casa Que está haciendo Sol arriba Y aquí vemos Otra salida De otra bat cueva Esto está genial Genial Solo cuando tú lo veas Vas Buah Vas a flipar Y bueno Espérate Voy a quitar este carbón Que este carbón Que está aquí Lo quiero yo Y ahora Pondré Bueno Vale Pondré ahí Cobbles Dame la pietra Mira tío Bueno Voy a subir hacia arriba Vale Lo que voy a hacer Voy a hacer algo Bueno Como esto está hueco Ya voy a aprovechar Voy a coger por aquí Y esto bueno Lo voy a rellenar Porque no me gusta Dejarlo así vacío Pero vamos Esto lo voy a rellenar De otra cosa Cuando tenga tiempo Lo rellenaré de madera O algo Este carbón Me da pena dejarlo Pero lo tengo que dejar Ahora mismo aquí Y bueno A ver A ver cómo subo Y aquí ¿Me hago escalones? No No Ahora mismo No me voy a poner A hacer escalones Voy a subir con tierra Pum Me voy a morir Dentro de poco Pues yo no tengo mucha comida Que digamos No es que No estamos Hemos descuidado mucho El huerto Pues la verdad Es que Tienes toda la razón Bueno yo voy a subir para arriba ¿Se puede ver ¿Se puede ver entonces Lo que estás haciendo? La casa que estás haciendo He hecho Ahora mismo estoy haciendo Un habitáculo Para poder dormir Y esas cosas No No Está un poco refugiado Los monstruos Voy a aprovechar Que puedo ver En la oscuridad Estoy subiendo Hacia arriba Yo no sé si me cargaré Algo Espero que no Como mucho vas a encontrar Ahora mismo La zona que he despejado No he empezado a construir ¿No? Si He salido Y bueno Buen hueco Si El hueco es bonito ¿Dónde está la vacueva? Pues la vacueva Para bajar Tendríamos que ¿Aquí? Es que Yo creo que Deberíamos tirarnos Por el acantilado Y te la enseño Y ya hacemos Un huerto abajo O algo Que Venga Vente Vente Vamos a hacer un huerto Que si no Nos vamos a morir de hambre Buah Que bien Dios Que diferencia Hay que ponerle techo Pero bueno Que dice Buah Tío En serio Los árboles Y todo Los árboles Vamos a contar A ver si sale A ver si sale Alguna Alguna manzanita ¿Te apuntas a talar o qué? ¿Eh? ¿Te apuntas a talar Y cogemos alguna manzanita Y ya te enseño la vacueva? Uy Bueno Te voy a guardar aquí piedra Eh A ver Otros Maderas Y piedras Piedras Te voy a Guau Tengo aquí 40 stacks de piedra Y aquí Te voy a dejar Ah Bueno Tierra ¿Te dejo tierra aquí también? ¿En la de piedra? ¿En la parte de la piedra? ¿O? Ah no La tierra te la dejo aquí Vale Pues esto Te lo dejo acá Y yo creo que ya Bueno Si te voy a dejar la flecha Te voy a dejar El hueso Con la cuerda Me voy a hacer una caña Y me voy a poner a pescar abajo Porque No tenemos Nada de comer Pescar Dios mío Yo creía que Minecraft no se pescaba Oye Es que cabrón Me has quitado la manzana Es mía ¿Qué manzana? No sé ¿De qué me estás hablando? Hijo de puta Cabrón Es que encima Encima Me lo No, no, no Para ti Para ti Había dos Me he comido yo una Tu otra Ah, vale, vale Pues entonces Sí Y ahora he cogido yo otra ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! Buah Bueno Pues Yo creo que este capítulo Lo hemos adelantado demasiado Como ya te he dicho antes Lo que pasa es que No estábamos grabando Este capítulo se va a llamar Oquedades Porque ha sido la palabra mágica del capítulo Yo creo que no había otra palabra que describir el capítulo mejor Y aquí practicando el replanting Por cierto, ¿cuánto hambre te queda para rellenarlo? En cuatro Cuatro Uy ¿Qué te pasó? Me tiró Tío, no maté al cerdo Bueno, si ya Es cuestión de supervivencia Venga, si ya te paso te encuentro O sea, te encuentro Te enseño la Vente por aquí Vente por aquí Esta es la segunda entrada A la patcueva Tiene dos entradas ¿Vale? Una es por aquí Y la otra por el otro lado que te enseñé antes Y bueno Ahora mismo es solo hueco Pero bueno, ya cambiará Ya cambiará Ya mejorará esto ¿Qué te parece? Está bien, está bien Es demasiado cuadrada Pero bueno Ya lo decoraré Ya lo decoraré Esto todavía tiene mucho trabajo que darle Pero bueno Tendríamos que hacer un huertecito por aquí A ver A ver dónde encontramos un sitio óptimo Para hacer un huerto Yo creo que en aquella parte Pero necesitaríamos En principio necesitaríamos Un cubo Sí Y para un cubo necesitamos hierro Y para hierro Necesitamos ¿Qué necesitamos? Me acabo de dar cuenta de una cosa ¿De? Hay que subir cuanto antes ¿Por qué? Está anocheciendo Y he quitado las camas Las he puesto en otro lado Y como muramos Vamos a parecer muy lejos Buah Y a mí me queda medio corazón Buah Pues matate un cerdo Buah Yo quería preparar Bueno Da igual No Yo me voy a quedar aquí Y voy a preparar el terreno Oh mira que bien Hay arcilla aquí oculta Qué raro Esto no me lo he encontrado yo nunca Pero quizás en la versión alfa O no lo sé Cuando había muchos errores Sí pero ¿Dónde has encontrado arcilla? Pues He quitado O sea He quitado tierra de aquí No sé si tú me estás viendo desde arriba Bueno no Todavía no me estás viendo Porque Da igual Ya lo verás en el vídeo Mientras quitaba tierra Me he encontrado arcilla Así por la cara Debajo de la tierra Pero bueno Me hace falta Una hoz Eso sí Pero bueno Ahora me haré otra mesa de crafteo No hay un martillo rojo ¿Cómo lo sabes? Pero bueno No estamos aquí para hablar de De idealismo La política cada uno que Ya Hay sitios y sitios para hablar de política ¿No? Yo creo que Al que le guste Minecraft Ahora mismo no No le interesa la política Viendo Viendo este capítulo Y Si le interesa la política Ya Ya hablaré en algún capítulo de política Pero este no creo que sea el capítulo Sí, sí, sí Idoneo para Para hablar de política Lo que tú digas Que subas No, no No voy a subir Tío Que tenemos que poner las camas Y como nos muramos Vamos a aparecer en la guita puñeta Ponla Ponla No te preocupes No, si ya estás puesto Lo que tenemos que dormir Es que voy a preparar un huertecito Tío Lo preparas de día Cuando no vengas monstruo Es que Es que yo no estoy como para subir ahora Yo creo que entre Que en la subida El tiempo que me tiro subiendo Ya se Se acaba el capítulo A ver No tengo más palas Sí, tengo unas palitas de madera Yo no sé por qué Soy noob Lo siento solo Pero Es que Es lo que te digo Si subo para arriba Se acaba el capítulo Joder Cuánta arcilla Ay Que me muero Que soy noob Soy noob Me ahogo yo solo Un poquito más de arcilla Vamos a rellenar Ya con tierra Vamos a preparar Nuestro huertecito Rico, rico Y con fundamento Entonces Algo así Tú tenías semillas ¿Verdad? Aquí hay semillas ¿Qué te las tiras de paso? ¿Cómo? Que si las quieres Que te las tire para abajo Hombre La verdad es que me resultaría Muy útil Que me las tirara aquí A donde voy a hacer el huerto A ver si me encuentras tú En serio Acabo de hacer Te has tirado Me he matado Vale Y Y ahora voy a aparecer En Pendambuco Porque alguien no ha querido Subirte Y Dormir Bien Bueno ¿Y Sabe dónde has caído? Bien ¿Y sabes más o menos Donde has caído? He caído dentro de la casa Ah, bien Bueno, por lo menos Estaba poniendo el techo Como solo me quedaba Medio corazón Está bien Está bien aspecto En muertes Está bien hacer Practicar deportes extremos Cuando estaba a punto de morir Bien No Oh, no Bueno, sí Sí A ver Tengo bastante tierra Estoy aquí haciendo ya Una isla artificial Porque No pasa nada Porque este lugar Sigue siendo la hostia De bueno Y por mí Que este es Ahora tengo que volver Para allá Y me están persiguiendo Un montón de bichos Hijo de puta ¿Qué? Te gusta, ¿eh? Creo que voy a ir A la caza de los zombies Porque necesito carne Aunque sea de zombie Me da igual Por detrás de la montaña Sí Hay un montón de cerdo Ya, pero no quiero matar A los cerdos Bueno, pues Arriba hay comida Cocinada No pasa nada Voy a por zombies Me gusta comerme A los de mi especie Y no me suelta nada El hijo puta No me suelta nada El pedazo cabrón Bueno, aquí tenemos Ovejitas Tenemos Oh, sí Un huevo Un huevo Lástima que no se puede Hacer tortillas Ven, ven, ven Ven acá Ven acá ¡Dios! ¡Me cago en la...! ¿Otra vez? Me han muerto En los pies de la montaña Bueno, a ver Tengo cuatro ya De carne podrida Un cuatro de carne podrida A ver qué me da A ver A ver para... Ahora Te caes en la lava Qué bien Lo tuyo es bueno, eh Cholo Ya, Cholo Ya no habla Estoy muriendo... ¿Otra vez? Sí Cholo, ¿qué te ocurre? Nada, que estaba apareciendo En la gruta Esa gruta vamos a tener que taparla, eh La próxima vez que yo aparezca cerca de la gruta La tapo, eh Pues duerme en la cama A ver, si tú no la quitaras Si tú no quitaras la cama Joder, hay otro esqueleto ahí Bueno, menos mal Joder, joder, joder Yo me he recuperado Y... Ya no sé cuánto tiempo llevo grabado Pero no pasa nada Porque cuando termine este huerto Ya acabo O sea, esto ya se está acabando Estoy... ¡Ah! Estoy obligando a Cholo a trasnosar Mi novia también me la tiene jurada ya Ven para acá, esqueletito Hijo de puta Qué cabronazo Dios mío Dios, la que me ha dado Pero bueno Vale Bueno, voy a hacer una cosa Porque no quiero rellenarlo todo Y aquí con esto puedo rellenar Uno, dos, tres y cuatro Y cinco, seis, siete y ocho Si quiero ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Sí, lo voy a hacer ¿Para qué gastar más? Pudiendo gastar menos ¿Por qué no? Parezco de un anuncio Pero no pasa nada Bueno, vamos a ver Pala, una pala Aquí tenemos una pala Vamos a coger un poquito de tierra de aquí Que de aquí sobra Podemos coger tierra sin miedo No te escucho bien No me escucha bien ¿Ahora? Ahora Vale, vale Tú cuando no me escuchas bien Me avisas corriendo Porque Si no me escuchas bien Significa que Que el espectador Tampoco me escucha bien Estoy aquí preparando la tierra Para el huerto Y no he plantado nada todavía Venga A ver, hay veinte semillas Arriba hay semillas Veinte Sí Voy a terminar esto ya Y voy para arriba A ver, espérate ¿Dónde estás? Estoy todavía Estoy abajo todavía Donde tú me viste antes Tal que en un sitio Donde yo te vea Es que estoy aquí Cuando tú veas un huerto artificial O sea, un trozo de tierra artificial Ya visto Ya abajo A ver ¿Qué? O sea, tú miras ¿Dónde está la casa? Mira hacia el este Al sea el sureste Desde la casa No me estás viendo ahí En la punta de Estoy en un sitio ¿No me ves? Yo a ti No te veo Yo tampoco Con esto Se va a quedar también preparado Seguro también para Para plantar Tengo que hacer también Un huerto de caña De azúcar también Aunque no lo usemos todavía Pero Pero para que esté ahí Bueno, sube a por la semilla Sí, sí Va a ser lo mejor Que vaya subiendo ya Y voy a subir Y me voy a despedir A ver Si encuentro un sitio Donde subir Sin tener que matarme Sin hacer parkour Que para mí que no Para mí Que no Si le das la vuelta a la montaña Hay un sitio Bastante sencillo Para subir Ah, pues Es lo que estoy haciendo Ah, cerca de la nieve ¿No? Sí Hay un sitio Para subir Oye Esta montaña también Es que sería Hasta perfecta También para jugar Un zombie invasion No sé si hago alguna vez A ese mod No Es un mod Muy, 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 muy chulo Que cuando terminemos La serie Si quieres Hacemos una copia Al mapa Para no perderlo Y lo usamos Para que Para hacer una invasión zombie Una invasión zombie Toma Bueno Una invasión zombie Ahora sí Ahora sí lo digo bien Eh Chico Estamos aquí Bueno Nos despedimos del capítulo El próximo capítulo Será en el canal De Ian Cholo Y Ian Vale Ian Es que yo soy muy inglés Y lo intento decir todo Bueno Ian Cholo Eh Lo siento Por el error de traducción Ian Cholo Y bueno Nos vemos en el próximo capítulo En su canal Hasta pronto Adiós